¡Buenos a todos! ¡Es retornado! ¡Tres mini moví! ¡Ven de enfrente! ¡Uy, mierda, me dispara! ¿Uno pasó por el fondo? ¿Cómo? Uno pasó por el fondo con el vehículo Se metió en una casa al lado, a atlomar Ah, cruza uno mismo, cruza otro ¿Están? ¿Está alguno yendo para vos? Sí, me vas a tener en la espalda Sí, pero no, tengo un tiro Una casetita Cruza para la derecha ¿No tenés en la espalda? ¡Uy, te lo caí! Y el otro está a la derecha A mi derecha Paró en esta casa ¿Casa roja? No, es una chiquita verde De un piso No lo veo No lo veo Tampoco A ver, me voy a mover que... No tengo nada No lo veo 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 Voy a subir a esta casa ¿Voy sin chaleco? Ah no, sin casco voy No, no Voy sin chaleco Vale Tengo una bebida Acá hay un casco Voy a este lado Ah, te mueré nada ¿Lo veis? ¿Qué lado estaba? No, no lo veo ¿Lo looteaste este de acá? No Ah, no tenía nada ¿Cuánto lancha había? Sí Mira a la derecha Gracias Gracias ¿Paro de una o rodeo? Mira, perdón Bueno, paramos otro porque estoy aquí, sin gasofra Primero nos metemos en la montaña Hay gente Hay gente, hay gente Mira, que mentira Tira Tira ¿Tiene tiro? Puso Meto granada Toma No he entrado ¿Dónde vio? ¿Quién le ha bajado a ustedes? No, a todo el de single tengo a mi Seguramente Bueno, acá tenés todo Uno es... no, el primero que bajés Viene un vehículo No veo nada por este humo Hasta la salida Está que explota Está que explota Está de este otro lado Ahí por abajo ¿Dónde paró? Acá atrás de la casa de Gris Ah, sí Está dentro de la casa Hay uno ahí dentro No, mira vos Vamos Uff amigo, como estoy hoy Venga, disparate a la montaña No lo veo No lo veo en la montaña No lo veo en la montaña Venga, otro boobie, boludo No lo veo en la una No lo veo en la montaña No lo veo Ah, el bug está en la montaña No lo veo en la montaña No lo veo en la montaña No lo veo en la montaña ¿Estás vos adentro de la casa o qué onda? Hay uno adentro de la casa, ¿no? Tus pasos se coñan como si te hubieras adentro Papá que hay uno Creo que están disparando a los de arriba Creo que noqueó a uno Sí, lo mató Queda uno solo Dale, cuérdate tranquilo Me noquearon a uno Va a rematar a uno No los veo los de la montaña Lo vi, pero... Ah, me están disparando, mirá El otro no sé dónde está Son unos mangos los de la montaña Van a otro lado, bolada Los robaron el casco del 3 El otro no sé dónde está ¿Será este que se movió? Mucho más Ahí está la bandera Ah, está acá Está en otra casa, en otra casa Este es otro equipo, me tengo que mover acá No sé si hay otro, eh Muerto Tiene ahí Tiene mochila del 3 acá No sé si hay otro, eh No, no, porque lo mató... El de arriba mató a uno Escuchaste, ¿no? Que me dispararon del otro lado Sí ¿Este cuál es el otro lado? Las casas del otro lado ¿Este es el otro lado? ¿Este es el otro lado? Sí, pero no sé qué será para vos, pero... ¿Dónde mataste esto? Atrás de la casa, Aniko Afuera, que está vos Hay un pasto ahí, que me parece Unce bebidas Once bebidas ¿Puedo al de atrás? Dale, mate Me va a dar todo ¿Tiro en la cabeza? No, vale, había dos tiros en la cabeza No, pero me va Va a venir pucha seguro ¿Lo ves? Dale, prohibí ¿Ese casco lo dejaste vos? No tienen humos ni nada No tienen humos ni nada ¿Dónde estaban? ¿En qué casa? La de bien de la izquierda Punto naranja Ok, me había fijado esto de la montaña Así que van a tener que bajar No creo que se muevan mucho porque están muy adentro Por favor, costumos los dedos para que estemos adentro Punto amarillo Ay, tengo que movernos Por esta montaña había disparos Si no, podremos ir por ahí Veo al otro ¿Estás afuera? Si Mira, viene gente por acá Muerto Uy, perro Vamos a estar limpia la derecha Ese tipo de poñera ahí Se tiró acá a tres Se tiró acá a tres Quedan tres Una en las casitas ¿Qué? ¿Acá abajo? No, no, no Las casitas ahí vienen por mi punto La casa está adentro La casa está adentro Salen los de las casas Están en las vidas Están en las vidas Están en las vidas Vamos a ver una chelaga ¿O no? El otro Está cruzando la calle el otro Si, si Está solo, nico Fuera Voy a llegar a cruzar ¿Se puede mover para acá? Me voy a quedar la línea de fuego del otro Cuatro Justo lo vi, bueno Está bueno Me voy a llegar a la chula O no Lecmo Al去了 Está no A la izquierda de esas ¿No? No La orquilla Exacto No Lo ¿Los de la izquierda, esos? ¿Los de la izquierda? No, no. O sea, lo bajaron, el de la izquierda. Esto de acá. Está en el piso, mirá. Ah, no. El otro iba por la derecha. El otro está en la derecha, nico. ¡No lo vi, boludo! ¡No! ¡Qué manco! El otro había cruzado primero. El otro había cruzado primero.